Hay un tratamiento para los síntomas del Parkinson que está dando que hablar en todo el mundo y que fue inventado por un científico chileno. Una técnica que ya le está cambiando la vida a muchas personas en todo el planeta. Mire con atención. Parece que fueran dos personas diferentes, pero no. Se trata de un paciente con Parkinson avanzado. La diferencia es evidente. Uno apenas camina, el otro avanza sin problema. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros en probar una nueva técnica inventada por este hombre. Rómulo Fuentes estudia hace años cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. Un enemigo que hasta hoy nadie ha podido derrotar. Son enfermedades que no solamente afectan a la persona que la sufre, sino que afectan fuertemente al entorno. La enfermedad ataca el cerebro poco a poco. Michael J. Fox y Mohammed Ali han sido los rostros más conocidos de una patología que sufren más de 5 millones de personas en todo el mundo. 40.000 en Chile. Es el temblor más temido. El cuerpo deja de moverse a voluntad. Lo hace cuando quiere. Lavarse los dientes o comer se vuelve una tarea titánica. Peor aún, caminar puede ser una misión imposible. Por eso Rómulo, junto a otros dos científicos, trató de... Introducir algún tipo de estimulación que pudiera parar esta actividad rítmica y devolver entonces el sistema a su normalidad. Los científicos usaron la electroestimulación de la médula a través de descargas controladas. Una técnica que ya era usada para dolores crónicos, pero no para pacientes con Parkinson. Daniel, si tú pasas aquí atrás, yo puedo explicar, usándote como modelo. Si fuéramos a implantarte con un estimulador medular, lo que necesitamos es una pequeña batería o generador de pulso que se implanta bajo la piel, más o menos en esta zona. Y desde esta batería sale entonces un cable que también va bajo la piel. Y en la punta de este cable, en el extremo, hay un electrodo que va inserto, ¿cierto?, sobre la médula final. El dispositivo entrega impulsos eléctricos que viajan a través de la médula y llegan hasta el cerebro. Gracias a eso... Podemos restaurar, ¿cierto?, la función locomotora, que es una de las funciones que está impedida en el Parkinson. Esta técnica ya fue probada en pacientes en el extranjero y el éxito ha sido rotundo. 60 de los 62 enfermos de Parkinson avanzado mejoraron visiblemente su movilidad. Estamos mejorando los aspectos de función motora y más específica la función de marcha, ¿cierto?, y de postura corporal durante la marcha. El bioquímico es claro. La técnica se ha estudiado como un complemento a otros tratamientos como la estimulación cerebral y los fármacos. Dicho eso, ¿cuándo podríamos verlo aplicado acá en Chile? Yo creo que muy pronto y pienso que en la medida que la comunidad médica se comprometa más con este tratamiento, pienso que eso va a ser bastante pronto. Una luz de esperanza para los enfermos de Parkinson. Un nuevo avance de la ciencia, ciencia de la buena, liderada por un chileno.